¿Quién viene por él? Por él Ey, ey, ey Pásate No, usted viene por él No ¿Quién viene por Pululo? Nadie ¿Quién viene por Pululo? ¿Aquí lo quieren conocer? ¿Aquí lo quieren conocer? Apúrale papayito Apúrale papá una joven Una joven Allá se la vamos a presentarme Que linda Aquí está su Pululo por si no ha comido ¿Qué hacen ustedes en el canal? Hacen aventuras Es bonito ahí en Guatajua ¿Por dónde queda más o menos? Morazán, pero ¿por dónde? Morazán Si van por este lodo de San Miguel Pasan Moncagua, Chaperpique Llegan a Guatajua Llegan a Guatajua Pero se van por el lado de Gotera Pasan Gotera, Yamabal Y se ensembra Hay dos entradas para llegar a Guatajua ¿Gotera? ¿Después de Gotera? ¿Yendo como para Santa Rosa? Antes Antes del 18 Antes del 18 El 18 se desvía a mano izquierda A mano izquierda Buscando allá para San Francisco Gotera Y ahí está de San Francisco Gotera está en la salida ¿Pero Atlántico de San Francisco Gotera todavía? Si Ah, o sea que... Yendo Sembu Yendo Sembu son 45 minutos Unos 25 minutos ¿De San Francisco? Si Ah, ok Entonces Es como buscando para Perkín Entonces No O sea por ese lado Pero para ese lado O sea así Vaya porque nosotros tenemos un viaje para Perkín Ahí veamos si nos veamos por allá Vaya y nos ha venido Vaya y nos ha venido Vaya y nos ha venido ¿Un viaje ahí? Es que ya tenemos aburrido estar encerrados Usted no hemos salido desde marzo No salimos Ya queremos darnos una vueltacita por oriente Y este... Ah, por allá Y este... Quizá el primer destino sería Perkín ¿Y por allá? Es por allá O no es por aquí ¿Qué tal vez nos vemos? ¿Con quién se comunican ustedes? ¿Con pollo o con pello? Con pollo Con pollo Con... Entonces... Si puede tienen contacto de ustedes Tal vez nos ponemos de acuerdo Y nos vemos por allá Lo vamos a retar Espérate que hagamos eso con la aventura Nos vamos a tirar las cascadas de los más altos ¿Quién tiene valor? Está bueno ¿Ustedes son aventureros? Si Por ahí los queremos ver pues Ahí los vamos a probar Le estoy diciendo Vamos a retar a Perkín Queremos ir a Perkín ¿Se acuerdan? Ya, ya Ya, ya Pero bueno No, no, no De hecho Sí, sí Vamos a ir entonces Pero ahí los tienen más ventaja ¿Por qué? Sí, pero... Bueno, los vamos a retar entonces O sea, vamos a ir allá nosotros Que los retan los que caigan ellos Y algún día vienen O sea, vienen otra vez a ustedes aquí Y los vamos a dar una caminata Y ellos nos invitan a su pueblo Porque dice pueblo indígena Sí, pueblo indígena Sí, pueblo indígena Hay pueblo indígena Guatahuay, Guatahíagua 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 Está lejos ¿Y hay ríos por ahí? Sí Podemos llevarlo a una cascada ¿Cómo se llama el río? Ah, de verdad ¿El salto? ¿El río se llama así? El lugar ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay una cascada De tirarse unos árboles Ah, papayito Llevamos la música ¿Cuánto más o menos de alto? Nosotros de 60 a 100 metros andamos ¡No! ¿De cuánto le doy? ¿Vos andan entre 60 y 100 metros? No No Ah, vos me dijiste No, pero de metro, de metro estamos hablando Altura, altura, altura ¿Dónde tira uno? Está alto Está alto Exacto No, pero no es mucho Unos 20 Ah 20 ¿Y qué le pasa por cama? No, es la Jessica Nos va a hacer quedar mal a la Jessica A nosotros No la llevamos ya Ah, pero a ella No, sí No El caminato para arriba Para poder ir a... ¿Como cuánto camina? No sé Ya es como una media hora No, hombre Pero siempre lleva a las que nosotros se van a hacer 5 Ajá, qué dispuesta Y la pregunta al millón ahí es tranquilo Es seguro y toda la cosa Sí Vaya, porque eso es lo bueno del sábado Sí, a ver De que una gente joven Hay lugares todavía como acá Gracias a Dios Bien, tranquilo Mira Y entonces Vaya Chivo Nos ponemos de acuerdo Y que Pollo les avise Cuando vayamos por esos lados Pues sí Y nos damos un control ahí Ya vamos a ir, hermano ¿Cuántos suscriptores tienen ustedes? Unos poquitos Unos poquitos Le damos por los 600 Ah, ¿Y cuántos tienen de haber abierto el canal O de haber empezado? Siete meses Siete meses Vaya entonces Un momento indicado Camarón Camarón Espérenme No me voy a decir Que salta un par aquí del pecho Pues diciendo Yo represento el sabor tóxico El sabor tóxico Es que es bien raro Es una tóxica Y van a tóxivirse No escribía con la X ¿Cómo no? Con la X Guataxia Guataxiagua Vaya Entonces Es el momento Para pedirle a suscriptores El sabor 4k Que vayan a su canal Apoyarlo Algo diferente Porque no es Aquí hay un montón de canales En occidente Pero en oriente Otro mundo Es bien diferente Aunque estamos en un país Es pequeñito Pero allá Si lo escucha ellos hablar Hasta el acento de ellos Es diferente Es bastante diferente Hola Hola No es otro Que se baje la mascarilla ¿Cómo está? Aquí está la mascarilla Aquí nadie tiene eso Miren aquí estamos unos charrales Aquí ni hay de eso Sí Aquí gracias a Dios No hiciste eso Siempre hay que tener precauciones Va Un ejemplo así Si usted me queda un beso Obviamente no va Me puede Ahorita no está permitido Vamos a poner un ejemplo ¿Qué le puedo hablar León? Vaya Entonces El momento Para que alguien Venga aquí Y decirle a los suscriptores De El Salvador 4K Que apoye su canal El canal El Salvador Guatoxia ¿Quién dice yo? Espérate cámara Voy a buscar más armas Quiero ver Ahí es Venga por acá compadre Saque el pecho Este por su canal Actívese al 100 Por favor Ustedes también Ustedes también Ustedes dos Se ven que eres Se ven ¿Ven que? Bien fuerte Venga 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 La gente Lo quiere ver Activo Así como Julio No fuerte chomba Pero No me entiendes Dale nadie Alivación ¿Quién Julio? Julio Desgraciado Abre a Julio Quizás ¿Cuál es su nombre? David ¿Y usted? Briseida David y Briseida La mejor amiga de aquel que le cuente David y Briseida Cuéntenos qué hacen en su canal Los suscriptores cuando vayan al canal de ustedes ¿Qué van a encontrar ahí con ustedes? Bueno, primeramente saludar a todos los suscriptores De El Salvador 4K Invitándoles también para que se suscriban a nuestro canal El Salvador Guatoxia En el canal van a encontrar Tanto como diversiones, aventuras Reflexiones más que todo Nos enfocamos en eso Lleguen al canal y den like Y suscríbanse ¿Y usted qué dice Briseida? Pues que se vayan a suscribir Y si les parece Que nos apoyen Que si les va a parecer Dígale, usted es obligado Si usted entra al canal Se tiene que suscribir Porque se tiene que suscribir ¿Por qué es gratis? Porque es gratis Si, orden de un solo directo ahí ¿Por qué es gratis? Así que se suscriben ¿Cómo es la frase que les voy a poner? Ustedes llegan al canal Vienen Bueno Dígale a ellos pues Ustedes llegan al canal Así normal, tranquilito Llegan, se meten, miran un video Uy, ahí están rezo estos videos Se suscriben, le dan like Y después ponen un comentario Que dice ahí Aquí vengo del patrón nano Yo voy a estar chequeando ahí De parte del patrón nano Así mismo yo voy a ver los comentarios Gente ¿Por qué no lo ven vivo en Instagram? Yo me pongo ahí loco Allí a estar haciendo un montón de locura Pero sí Se suscriben a este canal ¿Cómo se llama el Salvador Talk? ¿O no? No, sí Toxia 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 Eso, eso Toxia Así que se me suscriben, gente Toxia, hijo Vaya, entonces La Nayeli, vamos a ver a la Nayeli Y si vienen de parte de la Nayeli ¿Qué tienen que decir? Y qué anda aquí la Nayeli ¿Qué anda aquí la Nayeli? Miren Huesos saltados Dele pues, dele Este No Bueno, yo los invito A que se vayan a suscribir Al canal de ellos No puedo decir cómo se dice Toxia El Salvador El Salvador Guatoxia Vaya a ese Este El Salvador Guatoxia El Salvador Guatoxia Vayan a suscribirse Y ahí dele mucho apoyo Y pues Y el comentario que tienen que dejar Ah, el comentario que tienen que dejar Es que Vengo de parte de la Craca Nayeli Van de parte de la Craca Nayeli Así por Pero que no se les olvide Que Craca Con Craca Es diferente, ¿ok? Craca Es lo mismo Disculpa No, no es lo mismo Así que vos lo mandaste todo No, porque vos Tienes diferente No, no tiene diferente No, Craca Nayeli y Craca Nada No, no, no Craco 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 y Craca Ajá Craco o Craca No, no, no No, no Nada, me llega Así es Sí, me llega Sí, para comer a él y vino Ajá Ajá Ay, yo No, no Están millones también No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Saludes ahí a todos de parte de hoy Y nosotros que estábamos esperando para que nos tocara la paloma ¿Verdad? Cucurrucucú ¿Qué es la viola? ¿Hola? Para el millón y para los 15 años de la gente ¿Perdón? Para el millón y para los 15 años de la gente Ajá, verdad que sí venían así, sí, se me hacen parecidos Yo solo de ahí me acuerdo Se me hacen recordados Yo no sé si me acuerdo o no, pero usted vino una vez con un muchachón Ya no tengo novio Vaya Julio Vaya Julio Anda buscando Él es mi esposa, mire Ah, mucho gusto Se parece como al papá de Yance Ah, sí No, pero hoy soy yo, vengo manejando Ah, vaya, vaya Vaya Julio Julio Vine con mi exnovio hasta baja la voz porque se le hace nudito aquí Mira, mira, mira Los ex no se superan así de fácil Sí, porque yo todavía Se lo dice una que tiene experiencia Yo le digo por experiencia propia No, no, yo lo sé Es que sí, yo lo he superado Pero yo lo he dedicado a la fila No, ella no quiera hacer nada No, ella no quiera hacer nada No, diga, te entiendo el modito por vos Es que sí No, porque él no es mi ex Yo soy tú Novio Novio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, gracias, gracias Hola, compadre Salud, compadre Aquí no queremos teléfono, compadre Gracias, compadre Pues sí Pues sí Queremos, gracias Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí, pues sí Es que no hace caso, camarón Ah Cállese Sí Gracias Gracias El pollo ¿Ellos comunicaron con ustedes? Sí ¿Ese es el pollo? Bueno, ella El sábado de Huatoxia Sí Correcto Les digo yo cuando vayamos a Perkin Que los vamos a invitar allá Para que nos vayamos a la natura En aquella hueta bien caliente Vamos a ir a meter ¿A qué hora salieron? Cuatro 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 Para que nadie Apenas ¿Y qué hora ellas ahorita? Las diez Diez para las once Diez para las once Cállese Cállese Y yo me tengo que ir a bañar allá también Sí Yo igual Todas las bichas están allá Jolón nosotros Pero también no están allá Ya Peñándose Maquillándose No, algunas hemos terminado Horto de la gente Ah, ya viena Cállese Hay lumbes No, no, no No, no No, no ¿Estamos acá ¿O se van a ir ahora? No, mañana Ah, no ¿Dónde? Cállese Cállese Aquí hay donde quedarse Vamos a aprovechar el momento Para Para entregarles un pequeño detalle Que les traemos De parte De Huataxiagua Está elaborado por los lencas de Huataxiagua O sea, de Huataxiagua ¿Esto es original? Original Original O sea que ahí todavía hay Ahí es indígena Y los vamos a llevar Vamos a otra semana compadre ¿Qué pasa? ¿Ustedes camarón? ¿Qué pasa? Aquí lo íbamos a dividir Porque como es pequeño El dibujo no podía Nosotros El pensar en nosotros Era poner Abajo en medio El salvador Huataxiagua Y 4k Aquí abajo Para que vayan Las dos Pero Yo digo que No es de verdad Es raro No, el sabor Huataxiagua Está bien Está bonito Sí, porque este Nosotros los traemos Con mucho cariño Yo soy Yo toco El barro Yo puedo hacer esto Ah Elaboro Yo soy Una de las artesanas Pero usted ¿Tiene descendiencia También De los Lenka? ¿Tiene descendiencia? Sí, sí Ah Y habla Alguna palabra Eso sí Nunca me ha gustado Porque Hablar Hablar Aprender ese idioma Porque a veces Hay personas Pero ni una palabra Se puede Ni una ¿Alguien de aquí Te puede dar una palabra? ¿Los papás? ¿Los papás de ella? ¿Ellos sí? ¿Ellos no llevan? Yo quiero ir a todos Sí, que me hablen Guayas Ya no hay ¿Los hablan que ahí fuera? Un ejemplo Un ejemplo No, así que Yo mastico más el inglés Entonces esto Elaborado a mano Todo Esto Es lo que va Aquí Esto Esto los identifica Este se llama El Tlameme Este se llama El Tlameme Que es Gente cargadora Imagino que Desde el pueblo De ustedes Quizás bajaban Hasta gotera A vender los productos Los rentas Hasta allá Llevar todo Espesor en la cabeza Quedita Imagínese usted Bueno Demasiado En la vitrina Agárralo Con respeto Con cuidado Y que no has conectado Aquí Ahí en el centro El pueblo Está uno En grande Ah, ok Como una estatua Sí Bueno, muchas gracias Gracias Mira bonito Lo aceptamos aquí Con mucha humildad Y mucho cariño Y lo vamos a poner Directito En la vitrina Directamente Gente, por favor Se van a suscribir ¿Cómo cuánto cuesta Un muñequito De esto Así A comprarlo Ahí en el pueblo Depende del tamaño De 20 dólares Así como este Como por 50 Es que si Está bien elaborado Y esto tiene Su tiempo Imagínese Camarón Como un delicado Esto O sea Ponerle Todo esto Un montón De pita Y hacer este hombre Así Pitas son No, por Dios Mezcale Es que sí Imagínese Camarón La chancleta Son de las Que usan Camarón Estas son Caite Son de las Que usan Camarón Sí Camarón Camarón Miren Las chancletas Sí Son de las Que usaban Mi abuelo Como le decían A Barrabás Abuelo Barrabás Así De estos Caite Usaba él Miren Más quedan De llantas Está chivo Ah De verdad De llantas Sí o no Hay Otro tipo De figura Sí Hijo Búrb Número